y la variante étnica cultural que se asemeja un poquito a lo que es la etnia también es un grupo de personas que no solo son ciudadanos sino sobre todo comparten rasgos culturales y étnicos comunes esa definición es más propia de Europa Central, Oriental, Alemania, Polonia de las naciones, justo naciones étnicas que no tenían su estado entonces tenían que definirse de otra manera ¿quiénes son los polacos? ¿quiénes son los alemanes? en el siglo XIX no existen los estados o no existen estados unificados por eso no vamos a definirlos como los franceses, como ciudadanos sino como una comunidad de lengua, una comunidad de historia o incluso de raza o de sangre como llega a evaluar ese concepto en Alemania nazi ¿quiénes son los alemanes? los que comparten la sangre en la práctica en América Latina se impone más bien el concepto político ¿por qué? el étnico es imposible al inicio del siglo XIX por la diversidad existente no podemos definirnos que todos los mexicanos somos étnicamente mexicanos sin embargo, con el tiempo hay un esfuerzo de los estados de construir ese mito étnico también y así aparece el mito de lo mestizo o, como vimos en Argentina, el mito de lo blanco finalmente cualquier estado se esfuerza por construir también esa no solo unidad política de los ciudadanos sino ese vínculo más bien cultural, étnico entonces se está construyendo desde el estado desde arriba una cultura nacional que puede ser la cultura mestiza que nos hablan de un mito que todos los mexicanos somos mestizos hijos de un español y una indígena porque nunca es a la revés ¿se fijaron? el mestizaje es muy, también unidireccional es el macho europeo y la hembra indígena eso en Paraguay también es un mito del origen es así, no al revés y esos mitos, por supuesto, esconden muchas verdades muy crueles que también lo vimos ya en la otra presentación entonces, lo que hay que subrayar es esa dimensión de lo único de lo concentrado en el estado-nación de una visión muy eurocéntrica muy eritista en América Latina que no se adecua de ninguna manera a la realidad latinoamérica y hablando de la zona andina hay que hablar de su pasado prehispánico Tavantosuyu lo que sobre todo me va a interesar en hablar de Bolivia, de Perú, de Ecuador que son considerados países centroandinos con la mayor población indígena es el pasado de Tavantosuyu del imperio Inca que vemos aquí las fronteras de los países que conocemos actualmente como Ecuador, Perú, Bolivia vemos Chile, Argentina y que tienen ese pasado que no es totalmente pasado que sigue en el presente que sigue siendo reivindicado por los movimientos indígenas de esos países es el Tavantosuyu y el imperio Inca y corresponde también con la zona andina los Andes geográficamente que el centro de ese imperio es el Cusco y el estado Inca como imperio claramente estaba jerarquizado porque hay también varias leyendas sobre lo bonito que era el pasado prehispánico en realidad la realidad es un poco más también cruel como siempre pasa pero lo que podemos destacar de la organización del estado Inca es una organización totalmente diferente al estado nación moderno entonces podemos decir existen otros tipos de estados que ya existían antes de la conquista española de otra organización basados en por ejemplo la autonomía una amplia autonomía de las comunidades indígenas de los pueblos que forman parte del imperio Tavantinsuyu del manejo de la diversidad y eso también nos habla de diferentes proyectos políticos económicos de parte del estado nación que se impone después que es unificación borrar la diferencia y el estado Inca que de manera jerárquica sí también podemos decir que hubo dominación y cierta explotación de esa población pero que hubo en su estructura la más flexibilidad para diferencia ¿en qué sentido? entonces tenemos por ejemplo aquí la negociación con los curacas locales que cada pueblo indígena cada comunidad indígena tenía sus autoridades y se negociaba con el Inca y la realeza y la nobleza reciprocidad la comunidad le da al estado el estado le da a la comunidad esos son por ejemplo los famosos almacenes de granos de alimentos del estado Inca que en los tiempos de dificultades sobre todo por clima han sido muy difícil cuando escaseaba el alimento el estado repartía el alimento de las comunidades la reciprocidad redistribución eso también el estado redistribuido según las necesidades complementariedad y discontinuidad territorial es muy importante los pisos ecológicos en los Andes ¿cómo sería el territorio? una comunidad podía estar ocupar diversos pisos ecológicos ¿qué son pisos ecológicos? hablamos de la montaña entonces tenemos pisos más bajos más altos hasta más altos y dependiendo de la altura algunas cosas crecen otras no crecen ya en los Andes más altos más bien es la ganadería de la llama de la vicuña de la alpaca no hay agricultura entonces según esos pisos ecológicos hubo intercambio una comunidad podía estar en el territorio discontinuo y la lógica del estado nación y la lógica occidental era ¿cómo es posible eso? el territorio es único y punto entonces también después la llegada de los españoles el territorio se rehizo se rediseñó las comunidades fueron reconcentradas y no se respetó eso de los pisos ecológicos entonces la economía propia de los países de la civilización incaica fue destruida en ese sentido y hay que también reconocer que más allá de Tawantinsu y del imperio inca existían pueblos sobre todo en las tierras bajas de la Amazonía como los pueblos guaranís que aquí mencionó la compañera y ahora los mapuche que no fueron conquistados por los incas que no tenían estado así como lo conocemos como una organización más centralista administrativa y no tenían estado pero sí tenían organización entonces su organización se basaba en familias planes en consejos que se reunían cada cuando y que mantenían una autonomía muy fuerte en cuanto al estado inca y después la colonia y después incluso el estado republicano aquí como corto recuerdo cómo se forman los estados en América Latina lo que podemos en América del Sur lo que podemos subrayar es el proceso muy arbitrario del siglo XIX de esas luchas por la independencia por qué Bolivia hoy es Bolivia en esas fronteras y no otras si una parte de Bolivia se parece más a Paraguay que a la zona andina por qué también Perú también Ecuador van a tener la zona andina y la zona amazónica entonces cómo se forman esos estados qué decide y después sobre ese territorio y esa población tan diversa se quiere imponer una identidad única todos somos chilenos todos somos peruanos bolivianos y sabemos que eso no coincide con la realidad ese ya es el mapa actual de los países entonces lo que podemos destacar de esa formación de la estación latinoamericana que es muy diferente que lo que pasó en Europa Occidental tenemos en el siglo XIX un proceso bastante brusco de guerra de independencia política criolla de la colonia española pero al mismo tiempo es un proyecto oligárquico no es un proyecto burgués en América Latina como podemos decir el Estado Nación Moderno en Europa Occidental sino es esa oligarquía criolla que mantiene su posición y solo lucha por más poder con los españoles no lucha por la libertad fraternidad igualdad entre todos los ciudadanos aunque las primeras constituciones digan eso realmente se preservan los beneficios los privilegios de esa élite y las formas coloniales de explotación que a veces cambian de nombre pero finalmente los indígenas siguen siendo explotados y a pesar de tener nombre ya de chilenos bolivianos o peruanos siguen igual o peor incluso que en la colonia peor en el sentido de que la república el nombre de que todos somos iguales los anula los borra desaparecen muchas veces los indígenas ya no indígenas en esos países todos somos bolivianos chilenos etc también hay que destacar ese colonialismo mental de la élite lo que muchos también llaman el colonialismo mental colonialismo cultural colonialismo económico político es colonismo interno que se reproduce después en las repúblicas frente a la población indígena en Europa hablamos del desarrollo del capitalismo sobre todo capitalismo industrial y por eso la burguesía aquí vamos a hablar más bien de enclaves del capitalismo y son enclaves dependientes extractivistas dependientes de las potencias europeas y permanece del feudalismo la hacienda también que se desarrolla en esas jóvenes repúblicas el despojo de las tierras comunitarias la destrucción de la comunidad son cosas características del siglo XIX cómo se forma la estonación y en el caso de Chile argentina vimos de manera más evidente ese despojo y guerra y genocidio contra los indígenas para dominar el territorio tenemos una diversidad étnica cultural lingüística vista como obstáculo y problema para ese estado tenemos un sistema de castas en vez de sistema de clases en qué consiste el sistema de castas que tenemos la clase y la raza o la etnia juntos entonces no es solo discriminación económica por clase se junta eso también el racismo y son estados que crean naciones se dice en América Argentina un estado concebido de manera muy arbitraria en esas fronteras y después desde arriba desde el estado hay que crear una nación con esa diversidad por eso la debilidad de identificación nacional sobre todo en nuestros países argentinos y cómo van a manejar entonces los estados naciones la diversidad la diversidad vista como un problema lo primero es el genocidio simplemente los vamos a matar y lo vimos en Argentina vimos en China el genocidio que es la desaparición más bien cultural en qué sentido aculturación integración forzosa todos somos bolivianos no somos peruanos y punto negación de la etnicidad negación de la diferencia en el siglo XX pero vamos a hablar de la nacionalización y campesinización o sea nacionalización todos somos ciudadanos y punto campesinización que los indígenas son campesinos campesinos obreros ese discurso también desde el marxismo se anula lo étnico diciendo bueno eso es el problema de clase es el problema de los campesinos y últimamente a partir de los años 80-90 el multiculturalismo va a dar reconocimiento subordinado si los reconocemos ¿por qué? en Chile todavía no pero en Bolivia en Ecuador en Perú pero menos pero hay reconocimiento incluso hay derechos indígenas pero siempre subordinados después no si tenemos tiempo no lo desarrollo y también tenemos en los Estados Naciones que pelean mucho con su diversidad geográfica ¿cómo administrar un territorio tan diverso y tan vasto entre la montaña más alta los Andes hasta la llanura amazónica donde ni siquiera llega el Estado ¿no? muchas veces pero hoy nos va a interesar más bien esa diversidad étnica como lo llamamos aquí un un mapa que nos subraya no importante para los porcentajes son porcentajes de la población indígena estos porcentajes pueden variar según los censos lo que importa es destacar los países con mayor población indígena incluso que llega incluso a más de la mitad de la población va a ser Ecuador, Perú y Bolivia bueno Guatemala pero ya no entra en lo andino entonces justo son esos países centro andinos Ecuador, Perú y Bolivia donde vamos a tener una importante población indígena importante en el sentido de números porque toda población es importante aquí para mostrar un poco la diversidad lingüística y en la zona albina de esos países vamos a tener sobre todo el Quechua que en Ecuador se llama Quichua es la herencia del imperio Inca los Quechuas Quichuas son los descendientes de los Incas y por eso también vemos como la conquista Inca va con la colonización y conquista lingüística también es la color rosa en frontera de Bolivia y frontera con Perú con Chile vamos a tener la población Aymara muy importante y en el color rojo es la población Guaraní vemos en las Tierras Bajas que va a ser Bolivia va a ser Paraguay Brasil parte de Argentina y en la población Mapuche vemos en el sur el color sur color verde por supuesto hay muchas más lenguas en la misma Amazonía Boliviana vamos a tener 34 lenguas indígenas reconocidas esos son los porcentajes de la población indígena según el Banco Interamericano de Desarrollo se dice que en Bolivia tenemos 71% de la población indígena Ecuador 43 Perú 47 la problemática de los censos a lo mejor no hay mucho tiempo de profundizar pero hay que tomarlo en cuenta mi colega ya dijo que los resultados de los censos son muy frágiles muy políticamente manipulables también ¿cómo hacemos los censos? ese censo muestra un gran peso de la población indígena si tomamos los censos oficiales de los países vamos a ver que en ese año en Bolivia salió un censo oficial hablando de 61% de la población indígena desde 71 a 61 y en 2012 en Bolivia el último censo habla de 42% entonces uno podría decir ¿qué pasó en 20 años? en 10 años desaparece 20% de la población indígena no hubo genocidio ni migración masiva ¿qué pasó? eso nos habla de cómo hacemos los censos qué pregunta ponemos cómo se auto inscriben los entrevistados a veces no se identifican como indígenas por la misma palabra indio indígena vista como despectiva cuando preguntamos por nombre propio del grupo podemos obtener resultado diferente las mismas personas que nos contestan no somos mestizos al mismo tiempo nos pueden contestar pero hay maras quechuas guaranís ¿por qué? porque la categoría indio indígena mestizo blanco es muy racializada muy colonizada mientras y tiene toda esa carga negativa también es también vista de manera cultural mestizo es cultural porque ya no hablo la lengua porque vivo en la ciudad porque me he visto de otra manera y así es posible que los padres se declaren indígenas y a su hija la declaren mestiza porque no es genético es cultural se ve así entonces los mejores resultados se obtienen cuando preguntamos por el nombre propio del grupo te identificas como aymara como quechua como guaraní y no tanto preguntar indígena entonces hay aquí muchas diferencias los censos de Ecuador o los últimos censos oficiales nos hablan del 6-7% de la población indígena frente a 43 es mucha la diferencia ¿no? más allá de los errores metodológicos o preguntas que se ponen o incluso a la misma definición ¿quién es el indígena? ¿cómo lo venimos? si solo autoadscripción o son rasgos por no sé como la lengua que se dificulta porque mucha población ya no anda la lengua entonces más allá de eso es también el uso político para los estados conviene tener menos población indígena así siempre podemos decir bueno somos blancos y esos indígenas son un porcentaje minúsculo entonces no pueden querer derechos no son importantes para asuntos nacionales etc. aquí no hay tiempo bueno en cuanto a la la historia así rapidito vamos pasando ya vimos cómo se forma el estado-nación en América Latina sobre la negación de la población indígena además la república carga con todo el legado colonial de la discriminación del racismo de la explotación de formas semi-esclavas incluso donde la población indígena campesina es vinculada con la hacienda entonces la población indígena sigue sojuzgada explotada en condiciones serviles por la oligarquía terrateniente sobre todo el tema de la tierra es muy importante y a lo largo de los siglos de la vida republicana se intentan desde la élite desde el estado diferentes ideologías que tienen su peso en las políticas y así en el siglo XIX sobre todo la segunda mitad iniciando el siglo XX tenemos el positivismo el positivismo que se vincula con el liberalismo eso que vimos en Chile en Argentina justo esas guerras contra la población mapuche fueron legitimadas con el discurso liberal liberalismo que en América Latina se vincula con el tarwinismo social racista totalmente racista tarwinismo social que dice hay razas especies peores y mejores evolucionadas y no evolucionadas las superiores y las condenadas a desaparición en ese sentido el indio es el culpable de todo el atraso que se cree que tienen los países latinoamericanos tenemos una estación que no encaja con la realidad que queremos hacer cambiar la realidad y el positivismo entonces nos ayuda a legitimar el despojo el etnocidio genocidio y toda la negación de la población indígena basada en la idea del blanqueamiento hay que blanquearnos en aquel tiempo también en Argentina se promueve por ejemplo la política de la migración para inhibitar los migrantes europeos y blanquear la sociedad porque cuanta más sangre blanca más progreso y más desarrollo entonces la teoría social se explica con teoría biológica realmente racial ciencia social usa más bien metodologías de ciencias duras de biología y aquí tenemos eso de pacificación de Araucania que ya mencionamos la campaña del desierto y también todas las políticas de colonización de la Amazonía cuántos pueblos se aniquilaron sin ningún eco porque hay que colonizar conquistar la Amazonía por el petróleo por el caucho primero caucho después petróleo son políticas de hacer el Estado en territorios todavía no conquistados no integrados se vinculan con genocidio total de su población como bárbaras como salvaje etcétera y con ese positivismo también vamos a tener en varios países leyes como la ley de exvinculación de 1874 en Bolivia ley lerdo en México por ejemplo en México el positivismo también se vincula con la guerra contra el pueblo que un poco recuerda lo que pasó con el pueblo mapuche esas leyes privatizan la tierra están dirigidas en contra de la comunidad no reconocen la propiedad comunal de la tierra despojan las tierras de las comunidades y las reparten las venden entre los terratenientes ese despojo destrucción de la comunidad en nombre de liberal del progreso y modernidad aquí tenemos algunas citas que nos ilustran un poco esa lógica racista y liberal para citar una bueno así de Sárguedas es boliviano de no haber predominio de sangre indígena el país estaría en el mismo nivel que muchos pueblos más favorecidos por corrientes inmigratorias venidas del viejo continente entonces ¿cuál es el problema que tenemos en Bolivia según así de Sárguedas es la sangre india el predominio del indígena y por ejemplo Argentina sería un país modelo favorecido por corrientes migratorias blancas después de eso iniciando los años en Perú inicia en esa zona es el Perú que inicia con el indigenismo como México en Bolivia en los años 30-40 en Ecuador 40 también el indigenismo que no deja su mirada racista pero la intenta suavizar un poco el indígena si sigue siendo un problema pero ya estamos negando como la la visión más racializada y decimos se puede salvar podemos salvar al indígena podemos integrarlo a la nación podemos ayudar al pobrecito entonces el indigenismo tiene no confundirlo con indianismo que el indianismo es el mismo pensamiento de liberación desde el indio el indigenismo es pensado desde la élite desde los no indios desde el Estado desde los mestizos que quieren ayudar entre comillas al indio aquí vamos a tener algunos gobiernos en Perú sobre todo desde el onceño de Augusto Leguía políticas que suavizan de alguna manera el problema políticas de educación de salud que tienen el objetivo de integrar integrar al indio a la nación y que son también visitadas por los esfuerzos de la EIT de construir un Estado Nación Moderno entonces ven que esa población no encaja hay que encajarla y también hay una fascinación por indios muertos recuperar para la historia nacional el pasado glorioso de los aztecas de los incas y de esa manera como decía con batalla son los mestizos peruanos mexicanos que se vuelven según el indigenismo descendientes de las gloriosas civilizaciones como el imperio caico como el imperio azteca y los indios actuales ya no lo son son como huérfanos porque no pertenecen a la nación y no tienen historia porque la historia ya es ya nacional en Perú incluso hay un lema que hay época que dice inca sí indios no en qué sentido el pasado glorioso sí pero el indio es el pobre menospreciado no hoy arrepiento no entonces hay que desaparecer al indio ya no lo podemos aniquilar hay que integrarlo de alguna manera pero no se reconoce lo indio vivo existente como algo valioso para la nación pero hay también mucha arte indigenista arte literatura que recupera para la nación para la sociedad mestiza el tema el tema mismo de lo popular de lo indígena aquí tenemos en Bolivia en Cristo Aymara que podemos criticar mucho el indigenismo pero fue una provocación bastante fuerte para la la época imaginar lo nacional con el rostro del indígena entonces hay que darle reconocer para su época la importancia de ese tipo de imaginarios como romper con el imaginario de lo blanco de la copia de Europa y buscar lo propio entonces se está buscando lo propio en los Andes en la población indígena aquí el pintor más reconocido de Ecuador Guayasamín que también recupera esos rostros de los mineros indígenas Perú también tenemos caras indígenas pero sí es una fascinación por el otro el mestizo va a descubrir al otro bueno en México ya lo conocemos bastante en los Andes podemos destacar también la permanencia del indigenismo del racismo aunque es escondido y una cierta antropología que nace en aquel tiempo en aquellos países y porque pretende descubrir al indio medirlo y buscar en el indio cosas positivas aparentemente positivas y aquí lo vemos en esa cita donde se destaca es en Bolivia que se llama la creación de la pedagogía nacional vamos a ver en Ecuador también citas muy parecidas que destacamos del indio que es lo positivo para que nos puede servir para esa nación nueva que nace en el siglo XX y se dice por ejemplo la fortaleza de su cuerpo lo capacita para ser un excelente minero su gran sentido de régimen de disciplina hace el indio un soldado ideal otros van a destacar su resistencia sus músculos pero nunca su cerebro entonces el indio si es destacado pero como un obrero un soldado para músculos que trabajan para la nación pero nunca quiere ser integrado a la nación como igual ya tiene su lugar allá como músculo y al mismo tiempo su historia su arte se convierte en algo propio del mestizo ¿qué va a ser la cultura nacional de México? que todas esas culturas indígenas ya son nuestras no de ellas y al mismo tiempo el indigenismo no liquida la hacienda en los Andes no hace ninguna reforma importante entonces no liquida las relaciones de poder de dominación aquí tenemos un ejemplo de Cusco es el inca Pachacuti el indigenismo destaca a los indios muertos les pone estatúas eso en Bolivia no pasa en Perú sí en Perú el nacionalismo en Perúano destaca mucho en Pasaduría hay voces disonantes como un peruano Manuel González Prada no hay tiempo de citar pero que quiere revelar al indio dice el indio tiene que ser el sujeto revolucionario de su propia liberación no los mestizos entonces va en contra del indigenismo después tenemos tendencia como socialismo marxismo que en América Latina en la zona indina sobre todo se mezcla con el sector nacionalismo populista de algunos gobiernos en Perú Velasco Alvarado en Bolivia vamos a tener los gobiernos de MNR con Ríctor Paz Espensoro en Ecuador también hay un gobierno militar que son los años sobre todo desde 50 60 y 70 como ven ellos el problema del indio que ya no es el problema del indio lo vamos a convertir en el problema de clase es el campesino es el obrero el indio desaparece del lenguaje oficial se habla de los campesinos y igual que el indigenismo el objetivo es incorporarlo a la nación modernizarlo por eso todas las reformas agrarias de la época de sus gobiernos nacionalistas se enfocan en la propiedad individual de la tierra no reconoce la propiedad colectiva ¿por qué? porque lo queremos hacer un agricultor moderno de propiedad incluso si dividimos el latifundio repartimos después la tierra de manera individual si retomamos partes de la cultura antigua del folclor pero negamos a mí como sujeto propio histórico y permanece también mucho el racismo como parece que ya tendré que terminar no llegue a ninguna parte todavía no sé si hacemos la pausa aquí o podría seguir un poquito 15 minutos después yo creo que sí daríamos un espacio sobre todo pues para no cansarnos demasiado porque está creo muy interesante la plática pero qué mejor así para dejarlos en suspenso ¿verdad? ya con el cafecito y más frescos pues regresamos otra vez a la segunda parte de tu exposición para que tú no te sientas presionado en los tiempos y tengamos pues tu presentación y la forma en que tú la habías conseguido pues nos vemos entonces en un momentito más